Restos humanos fueron encontrados en dos bolsas de plástico depositadas en la caja de una camioneta abandonada en la colonia Bugambilias. Personal policíaco se trasladó a la calle Gardenia, a la altura del campo de fútbol, al sur de la ciudad, en donde se encontraba una camioneta Nissan color verde que cuenta con reporte de robo, en cuya caja había dos bolsas de plástico negras. Los vecinos de la zona reportaron un aroma fétido que salía de las bolsas, por lo que al revisarlas encontraron diversas partes humanas. El agente del Ministerio Público inició la investigación y los restos fueron trasladados por personal pericial al Servicio Médico Forense.